Brad, ve a la cocina y limpia todo. Es la puerta de atrás, yo iré. Vamos, Chris, vamos a ver televisión. Oye, ¿vas a ir a dormir a mi casa o qué? No, no, amigo. ¿Chris está aquí? No. Sí, sí está. Por eso vine a dormir aquí esta noche. No lo creo. Ay, vamos. ¿Ya la desnudaste? No seas grosero y vete. Oye, oye, espera. Te enamoras y de pronto te asustas. No estoy enamorado. ¿Qué te trae puesto? Ropa, lárgate. Espera, tienes que ver el playboy de este mes. Hay una chica en ella y es igual a Chris, de veras. Y tiene unos pechos enormes. Dios. ¿Quién era? Un perro. ¿Qué? Vete. ¿Vas a ir a la universidad? Ah, sensacional. Gracias, mamá. ¿Vas a ir a la universidad? No. Gracias a Dios. ¡Calmado! Podría ser Mike. ¿Hola? ¿Acepto una llamada por cobrar de la señorita Brenda? Ah, sí, seguro. Oye. Chris. ¿Pres pasajeros? Chris, soy Brenda. El servicio del restaurante. ¿Brenda? ¿Chris? ¿Brenda, qué sucede? Chris, estoy en problemas. Ay, Brenda, siempre estás en problemas. No, estoy en problemas. ¡Lo hice! ¿Le diste a beber de estapacaños? No, escapé de la casa. ¿Qué? ¿Dónde estás, Brenda? Estoy en la estación de autobuses del centro. Brenda, no te vayas a ninguna parte. Claro que no. Se me acabó el dinero. No puedo ir a ninguna parte. Chris, ayúdame. Ya tengo mucho sueño. Si tomo un taxi a la casa de los Anderson, ¿podrías pagarlo? Ah, no, Brenda. Van a ser como 40 dólares. No tengo 40 dólares. ¿Puedes venir por mí? No, Brenda, estoy de niñera. Chris, no puedo llamar a nadie más. Papá no lo sabe. Me mataría si se entera. Te lo suplico, esto es tan muy feo. Ya vi morir a tres personas, a una dama china sin pantalones, y hay un anciano afuera que quiere sus pantuflas. ¡Sal de mi hogar! ¡Ya se mudó! ¡Por favor, apresúrate! Brenda, tengo el auto de mamá, no puedo conducir. En la ciudad. ¡Oh, por Dios! Hay un hombre con mi mamá. ¡Sácame de aquí! Brenda, oye, cuelga y no te preocupes. No te muevas, estaré ahí en media hora. ¡Oh, por favor, date prisa! Creo que matará a alguien, tal vez a mí. Brenda. No puedo creerlo. ¡No! ¿Quién es Mike? ¿Es tu novio? Sí. Eh, escuchen, tengo que ir al centro. Brad, ¿podrías cuidar a Sara? ¡Claro que no! ¿Qué tal si la casa explota? La casa no explotará. Déjalo aquí a él y estallará. Saldré una hora y regreso, es todo, ¿de acuerdo? ¿Sólo salen o qué? ¿Qué? ¿Que sí salen? Sí, ¿estás escuchándome? Mi mamá te paga mucho por cuidarme. Pues Brad te cuidará. ¿Y por qué te pagaría mi mamá para que Brad me cuidara? ¿Por qué? Sara... ¿No podemos ir contigo? No, porque... ¿Te gusta mucho? No... Sí. Decídete. Sí, me gusta mucho. No, Sara, tus padres morirían si averiguan que te lleve a la ciudad. Morirían si averiguan que me dejaste sola con él. ¿Quién le dirá a tus padres? ¿Alguien tiene que ir al baño? No.